Nueva entrevista de Falol Tanguero Acá estamos Sí señor, miren, miren esas caras Se me congeló justamente María Alejandra, ¿qué pasó? Ahí está María Alejandra Mantignan Y Aoniken Quiroga Señor, un fuerte aplauso Para esta pareja que, la verdad Yo voy a decir algo, no quiero que lo tomen Por nada, pero Es creo que la pareja que más me gusta Que más me divierte del tango Es una pareja especial para mí Porque tiene mucha fuerza Porque me parece que son dos personalidades Fuertes Y se encontraron en el medio del tango Y la verdad que hacen cosas maravillosas La primera pregunta que le voy a hacer a ambos ¿Cómo se construye una pareja Profesional de tango? Responde a quien quiera ¿Empiezo yo? Bueno, yo creo que soy Puedo dar cátedra La cantidad de compañeros Profesionales que tuve No, para mí tiene que haber Básicamente Una compatibilidad No solamente en los caracteres Porque esto es lo que hace Que la pareja sobreviva en el tiempo ¿No? Sino que tiene que haber Una compatibilidad En entender el baile Y en entender No solamente el tipo de baile Que querés hacer Sino el tipo de trabajo Que hay detrás De lo que la gente ve Que tiene que ver Con 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 empatizar con esa persona Con ser amigo De poder ser amigo De poder hablar con esa persona Más allá del baile Más allá de De la cosa banal Que puede llegar a ser Entrenar Y practicar Y eso Que bueno Para mí es la parte banal De la pareja Es la filosofía Con la que uno entiende A la otra persona Que es entendido Tiene que ver Con un punto en común En ver la vida También Porque nosotros La pareja profesional Casi que vive más Con el compañero de baile Que con su pareja En la vida O sea Comparte Y tiene intimidades Que no tienen que ver Con la sexualidad Tiene que ver Con La intimidad Desde Desde la esencia Pura de la persona ¿No? Nos contamos cosas Que por ahí A un amigo No le contamos Yo hablo cosas Con Aoni Que yo no lo hablo Ni con Gachi Que es mi mejor amiga O no lo hablo Ni con mi hermano Ni con mi mamá Solo lo sabe Aoni Y creo que pasa Lo mismo Del lado de Aoni Creo que es La otra parte De nosotros mismos En el género contrario ¿No? Creo que la simbiosis Que se crea en el baile Y pasa lo mismo Porque yo tengo También Otras danzas Mismo O sea El baile Genera O sea Cuando vos Encontrás A la persona Justa Generás Esa simbiosis Que es lo que Te completa Desde el otro lado Del género Que cubrís ¿No? Incluso chequeás Cosas de tu género A través De tu compañero Y que no te pone La presión De una pareja ¿No? Que siempre hay Tratela de juicio Hay una inseguridad Por cualquier cosa Que vos le puedas decir Yo creo que eso Es fundamental Cuando no se cubren Esos lugares O sea Filosófico Empático Y caracterial Es muy difícil Sostener la pareja Correcto Porque había Había una carencia De amistad Pura Y de confianza Pura Que es lo que Hace colapsar El baile Después Porque eso Es lo que Esta complicidad Creo que es Lo que se ve Y lo que nos caracteriza Con Aoniken Que no lo tenía Yo con otras personas Por ahí con Gustavo Que tengo una relación Bastante parecida Pero Con otras parejas No lo he tenido Y eso se ve La gente lo percibe Porque ve un completo Ve un combo Completo Qué importante Es eso Aoniken Bueno yo estoy Totalmente de acuerdo Con Ale En esto La pensamos Exactamente igual Con Tener una pareja De tango Es quizás Mucho más difícil Que tener una pareja De vida Sobre todo Porque ese aspecto Sexual no existe Y muchos de los problemas Que vos resolvés Teniendo buen sexo La pareja De tango No lo podés resolver Entonces Hay un montón De cosas Que tiene que ser Yo creo que En la base Me pasa un poco También en mi vida Personal El proyecto común Mientras el proyecto Siga siendo el mismo Todo lo demás Se puede resolver Si no hay un proyecto Común Si no hay una meta Común Es muy difícil Y después hay algo Que mi viejo Me lo decía por otras cosas A mí Cuando era pibe Que él me lo decía Más con las parejas De vida Pero yo creo que Aplica mucho más A las parejas de baile Que es No salgas nunca Con alguien Que no admirás Que no estás orgulloso De presentar Y en la pareja de vida Es importante Y me parece que En el tango Es aún más importante Yo la mayor parte De las parejas Que veo Que por ahí No comparto O no me gusta El producto final Tiene que ver Con los egoísmos Y los egoísmos O el prevalecer Sobre el otro Tiene que ver Con la falta De admiración Por el otro Cuando existe Una mutua admiración Del trabajo del otro Existe un trabajo Profundo De negación De uno mismo Para exacerbar El trabajo del otro Cuando de los dos lados Existe esa cosa Existe una sinergia Un binobio Fantástico Que creo que Muchas de las veces Es lo que Con Alejandra Llama mucho la atención Este trabajo constante Si bien tenemos Si bien tenemos los dos Una personalidad Muy fuerte Y los dos Nos gusta mostrar Lo que hacemos Tenemos una abnegación Interna En mostrar al otro Que nos permite Balancear Bastante Bastante Bien El trabajo De pareja Que bueno Que importante Están diciendo Cosas muy profundas La verdad Que A ver Para la pregunta En la cuarentena Nos estamos Pilotos Yo no sé si voy a hacer No me puedo ver Así como que estoy bien Ahí está Ahí está Ahí está muy bien Ahí está muy bien A ver Alejandra Pero ¿Qué es lo que mejor Te queda De Aoniken? O sea ¿Cuál es su parte Que Que A vos más Te agrada O te sienta bien? Y lo mismo Para vos después Aoniken ¿Corporalmente? No, no En todo En lo que vos quieras En su forma de ser En todo No, todo Todo él Incluso Las partes De mierda Yo Aoniken Tiene Partes de mierda Pero 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 me encantan Porque son tan Estas A mí me encanta Cuando la gente Es honesta Y le sale Y le sale La parte Así A veces Él me reta ¿No? En las clases Porque él Nosotros tenemos Como una cosa rara Que Él es como la mamá Entonces En la clase Me dice No digas eso Porque queda feo No hagas así Porque la gente Y la gente En vez de Viste que generalmente En el tango Se quejan A las chicas De lo que hacen los chicos Bueno Con nosotros Se quejan A Oniken Lo que Las cagadas Que hago yo Porque yo soy muy visceral Viste Y él es más como diplomático Él hubiese sido abogado Viste Él es Político Y todo Su speech Y su Su forma de hablar Es muy político A Oniken Y yo soy Cero diplomacia Yo soy la parte Como Como Visceral Y Chonga Viste De la pareja Aunque se me vea muy Ah Cuando no abro la boca Cuando abro la boca Soy Cualquier cosa Un desastre Me considero Una persona Sí Me considero Una persona Muy inteligente Pero mi inteligencia La uso Para ser clara No para ser diplomática Entonces Y a Oniken Es Igual de visceral Pero siempre correcto ¿No? Siempre Con la palabra Y la expresión Académica Justa ¿Viste? Que te pueda Atravesar Como una daga Por ahí Mis agresiones Mis formas Catársicas Son Bestiales Pero como son tan grandes Te golpea y basta A Oniken Te atraviesa Claro Claro Y eso me encanta De él Porque yo a veces Como yo no tengo La capacidad De atravesar Lo uso a él Claro Está bueno A veces él Lo usa porque Yo soy una molotov Entonces él a veces Me usa a mí Para impactar Ahora cuando hay que destruir Lo mando a Oniken Ustedes son como El Tao El I Ching Digamos O sea Se complementan Bien A Oniken ¿Qué es lo que mejor Te queda entonces De Alejandra? Bueno Su irruencia A mí La irruencia de Alejandra Su personalidad Irruente Alejandra es una persona Que donde entra Un lugar Que lo mismo Que pasa con el baile Todo el mundo Se da vuelta A ver quién entró No pasa desapercibida Nunca Y a mí eso En el baile Me genera Un estímulo fantástico Primero porque Me tocó Bailar con Alejandra Mantiñán Cuando Alejandra Mantiñán Ya era Un hito del tango Y yo estaba recién arrancando Y entonces eso Me puso un peso Una mochila Que al principio Yo Por ahí era menos consciente Con el tiempo Me fui haciendo más consciente Y me empecé a cagar más En las patas Y después se me pasó De otro lado Por esa irruencia Que tiene en el baile Esa cosa de provocación Que a mí me encanta Porque me genera Estímulos constantes De aprender A trabajar De otra manera En el baile mismo Con Alejandra Yo terminé De entender Esta cosa De que no existe Uno que guía Y otro que sigue Los dos guían Y los dos siguen Es un trabajo De mutuo De mutuo trabajo Interno Hay como una cosa De los dos No hay uno Que vaya a liderar Sobre el otro Y esa irruencia Que tiene Alena En el baile Es la que me enseñó Tanto 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 En mi trabajo Personal Y después De pareja Y me queda bien Esta cosa De la personalidad Porque en realidad Cuando yo estoy solo Soy bastante más parecido A Ale Que cuando estamos juntos Cuando estamos juntos Cada uno va tomando roles No podemos ser los dos iguales Entonces Tendencialmente Yo soy más diplomático Soy el que más acomoda Y quizás soy hasta más Más pungente ¿No? Como me sale en italiano Como que voy Como decía Ale Que atravieso un poco más Más puntual Más pungente Más pungente Claro Pero Pero nada Me parece que hay como una cosa Súper interna de los dos Y que aparte Extrañamente Si bien hemos diferido En algunas ideas Que tenemos Sobre algunas cosas del tango Sobre el trabajo juntos No hemos tenido nunca Una diferencia Y en un solo momento De nuestro trabajo juntos Hubo un momento mío Personal En el que yo sentía Que las cosas eran distintas Y con el tiempo Me di cuenta Que en realidad no Que lo que yo estaba Proyectando hacia de afuera Y lo que quería cambiar de afuera En realidad era Lo que yo quería cambiar adentro Y que no tenía nada que ver Con el trabajo Y que tenía más que ver Con una mía necesidad De reforzar O de reafirmar Un punto débil De mi personalidad O de mi situación Pero después En nueve años De trabajo consecutivo Que tuvimos Y ahora Bueno Un poco más Ya se habríamos llegado Casi a los diez años De trabajo Sí Porque arrancamos en el 2009 O sea que casi once años Pero bueno En el medio Tenemos un año y pico Que ella bailó Con 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 Leandro Pero en diez años De trabajo No hemos tenido Diferencias En cuanto al trabajo Y los roles Que cada uno tenía En ese trabajo Hablando de roles Aparte Perdón Pero aparte Tiene que ver También Y en eso Yo me siento Bastante orgullosa De ser así Yo soy una persona Que siempre Lo que necesita Es la aprobación Y la tranquilidad Y la felicidad Del otro Entonces yo soy muy De esperar Cuando a Ony Que le ha pasado Que ha tenido Que buscarse a sí mismo Porque le pasa A todo artista Yo lo que pasa Es que como soy Mucho más grande Que él Lo pasé mucho antes Claro Justamente como Lo pasé Y siempre Le di los tiempos Y nunca Nunca involucré Mi ego Siempre lo dejé Irse y venir Él me dejó ir Y venir también O sea Nunca hay Entre los dos Nunca hubo un ego Que es una de las cosas Que afecta mucho A las parejas Es muy importante Sí Pero justamente Cuando hablaron De roles Yo le quiero preguntar Lo siguiente ¿Alguna vez Sintieron Que el otro Estaba triste Estaba muy deprimido Justo que tenían Que hacer Digamos Una exhibición Y sin palabras Sin decirse nada Uno se puso Protegiendo al otro Les pasó Minutos antes De salir a escena Digamos ¿Me cuentan eso? Sí Sí Y no minutos antes De salir a escena En el medio del tango Después del primero Alejandra por ejemplo Sabe leer muy bien Mi cara Y se da cuenta Enseguida Cuando yo estoy Y que me volví loco Porque Generalmente me pasa Cuando no logro Encontrarlo El tango ¿No? A veces te pasa Que empezás a bailar Y me doy cuenta Que no lo encontré No lo encontré Y me fui Por cualquier otro lado Después ves el video Y no parece tan feo Pero internamente Es una sensación De mierda Y Alejandra Me ve bien En esas cosas Y es como que Sabe Sabe calmarme Sabe llevarme de nuevo Para dentro de la exhibición Y yo creo que también Hice lo mismo con ella En oportunidades Donde ella estaba por ahí Más sostén Y todo Pero en eso creo que Somos bastante empáticos El uno con el otro Lo mismo es que Nos conocemos mucho Somos muy amigos Muy muy amigos Además de ser pareja de baile Somos muy muy amigos Hace muchísimos años Entonces Sí, pero eso pasó Desde entrada Yo con el gordo Siempre Bueno, él por ejemplo Él tiene asma ¿No? Y a veces se enferma No sé qué Y yo soy la que digo No, vas, pará Por ahí estoy en el pará Y hago Y empiezo yo Agarro la manija ¿Viste? Y le entro a dar Le entro a dar Hubo exhibiciones que Yo fui como Guau Le di, le di Y hay momentos Por ejemplo Él generalmente Lo necesita por salud ¿No? Yo a veces lo necesito Emotivamente Porque me separé Porque me mintieron Porque me peleé con un amigo Porque mis hijos Mi hijo me dijo No me quiere No sé O porque los dejo solos Es más Es más diferente El por qué yo lo sostengo a él Que el por qué él me sostiene a mí ¿No? En eso los roles Están bien definidos Él es bien hombre Su parte emotiva A veces A veces Le caga un poquito Pero él usa el baile De catarsis Para superarlo emocional Pero por ahí Lo de salud No lo puede pilotear En cambio yo Lo de salud Lo super piloteo Yo he bailado Con los puntos Que me salían así De la banza ¿Entendés? Que él no sabía Me decía Pero tenés los puntos Que me pinchan ¿No? Literal Los puntos Así para afuera Y a Oni Que en una crisis nerviosa Porque dice Esta se me va a abrir Se me va a salir Todos los chinchulines Para afuera Y yo me la Porque la mujer Es más así Del dolor Lo aguanta En cambio emocionalmente No Entonces Son dos maneras De sostener El por qué O sea Los motivos Por el cual uno sostiene Al otro Entonces a mí Lo que me pasa Es que cuando emocionalmente Estoy deprimida O de caída Lo que me pasa Es que no se me cae Una idea bailando Soy una meba ¿Entendés? Una meba O sea Yo Y una guaviva Creo que la guaviva Tiene más creatividad Al menos hace así ¿Viste? En cambio Yo soy una cosa Un plasma Soy Básicamente Sangre coagulada Entonces Sí O sea Nada En cambio Y el gordo ¿Viste? Se me ríe Me caga Salta Entonces Claro Me saca de foco El primer tango Me saca de foco Me hace tanta boludez Que me saca Y entonces me conté Me levanta el ánimo Y ahí sí Ahí arranco Que a veces se arrepiente Porque arranco Desde la adrenalina Entonces soy muy imparable Y él dice ¿Para qué mierda la vivé? Pero creo que son diferentes Son diferentes razones Por las cuales nos tenemos que ¿No? Claro Pero desde el primer día Fue eso Sin conocernos O sea La primera vez Que él empezaba a bailar Las virutas Yo me acuerdo En la viruta Que se paraba a mirar El primer tango Que salió Fue una cosa Flash ¿Sí? Yo todavía no sabía Que iba a trabajar con él Y se lo dije a él Y él no me creyó No Pensé que me estaba tomando Por boludo Dice Ah bueno Mirá Viste que Viste que los grandes bailarines Generalmente tienen como Frases hechas Para la gente Que recién arranca ¿Viste? Que a veces son como palabras De darle coraje Viste Bueno Vamos a A darle esperanza A esta gente Que está recién arrancando Yo Acuerdo 18 años Más o menos 17, 18 Y Me animo a sacarla a bailar a Ale Pues encima Éramos Yo era Muy amigo de Gaby Mice Ella era compañera de Gaby Y Y entonces bueno La termino de sacar a bailar Me animé Y saco a bailar Y cuando terminé de bailar Me dice Che Qué lindo Que estás bailando Un día vamos a trabajar juntos Vos y yo Vamos a bailar juntos Y yo dentro mío dije Uy mirá que copada Cómo me quiere poner buena onda Pero nada No le creí Ni un poquito Ni un poquito Qué bárbaro Y hablando de esto De haber De ayudarse el uno al otro Hubo un momento En el que los dos Antes de empezar Una exhibición Estaban muy nerviosos Muy nerviosos Y o sea Tuvieron que empezar A darse ánimo Porque estaban Mal Mal Muy mal ¿Hubo un momento De eso o no? No me acuerdo Que los dos Estemos así No En momentos distintos De cada uno Sí Pero creo que en eso Hemos tenido mucha suerte Por ahí Porque hubo exhibiciones Que por ahí Para mí eran demasiado Pesadas Generalmente por tema De salud Pero por ahí A nivel emotivo Alguna me generaba Y Alejandra estaba entera En ese momento Y en los momentos En que por ahí Ella estaba menos Entera Estaba yo entero Pero no nos ha pasado Tener Aparte nosotros Tenemos como un ritual Bueno Él tiene como un ritual Yo soy cero ritual Pero a Onigen A mí Cada vez que vamos A salir a bailar Nos ponemos atrás De una puerta Él me agarra las manos Y reza Ah mirá que bueno Y yo lo miro así Es como si una No sé Una atea Lo mirara A un musulmán Claro, claro Como uno lo mira Como diciendo ¿Qué onda? ¿No? Pero yo soy Yo soy Cristiana Conceptual Pero no No creo En la iglesia Me parece que Este tipo de cosas Tienen que ver Con el verbo No con la palabra Y Pero a Onigen Me lleva A esa parte mística ¿Viste? Me envuelve En esa parte mística Y yo siento Que eso a él Lo conecta conmigo Porque él Es muy religioso Él Es un hombre De mucha fe Y Y Y no parece Porque el que lo escucha A veces yo parezco Mucho más sensible Que él En ese punto Pero es al revés Mirá vos En serio Es verdad A Onigen Yo te hacía Más 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 filosófico Que Hombre de fe Sí También Las dos cosas No creo Que una anule La otra El problema Es que Generalmente Uno confunde Lo religioso Con lo eclesiástico Y ahí Por ahí Yo no soy Muy eclesiástico Pero sí Tengo A mí Creo que Los momentos Más importantes De Definiciones De algunas cosas De mi vida Y momentos heavy Que tuve que salir Los salí Siempre a través De la fe A veces Hablar de esto Es complicado Porque La gente Que no te entiende Puede pensar Oh qué boludo Mirá las cosas Diciendo Pero Yo te digo La verdad Yo siento Que hay algo más Hay algo más Y que está Muy cerca Mío Y que me ayudó Siempre Es como Una vocecita Es como algo Que tengo Que me ayudó Siempre a elegir El camino justo Es nada A mí me encanta Andar rápido Con el auto Y de repente Me pasa algo Que digo No Esta vez Voy a ir lento Y a los Cinco kilómetros Un accidente De la puta Que lo parió Que si yo venía rápido Me lo hubiese comido Y esto me pasa Con un montón de cosas Y cuando bailo Yo necesito conectarme Con algo más allá De mí mismo Como si yo De alguna manera Me transformara En un canal Y no en Mí mismo Bueno Eso no es Como súper interno Ojo Eso no es Ninguna estupidez No es Ninguna estupidez No 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 todo el mundo Te lo entiende Entonces Muchas veces No hablo No Veá Te hablo Yo soy una persona Totalmente atea Y yo tengo Mi concepto Que por qué Soy ateo Ahora Respeto Obviamente Toda la fe Todo Eso sí No me hablé De religiones Hablame de fe Hablame de fe Hablame de todo eso Y también yo creo En lo que vos decís En una energía superior Llamala como vos quieras Claro ¿Sí? Ahora De ahí más Bueno O sea A veces A veces Nosotros Justamente porque Los dos somos Muy filosóficos E intentemos ir Más allá Del común denominador A veces hablamos De estas cosas Y yo creo que El problema De las personas En general Es que malinterpretan El significado básico De las palabras O sea El significado literal A veces cuando uno cree En lo superior Es porque No puede aceptar Que él mismo En un estado Es un superior ¿Sí? Muy bien Entonces Se conecta Con Necesita Extracorpóreo Ese superior Ese super yo ¿No? Claro Entonces uno Le pone nombres Y le pone Como otra personalidad Es como una especie De bipolaridad Empática ¿No? Si lo podemos definir De alguna manera Totalmente Sí Entonces yo no me creo Que puedo ser así De perfecto Entonces me necesito Proyectar esa perfección En algo externo Porque puedo creer Que es real Porque yo no me la banco Porque si yo me la banco Y lo acepto Tengo que hacerme cargo De eso que acepté Y por ahí Y por ahí no tengo La energía suficiente Para ser constante En el tiempo Y sostener Ese super yo Constantemente Necesito sentirme imperfecto Y tener la posibilidad De equivocarme Y si yo Me considero Eso perfecto ¿Cómo me voy a equivocar? Entonces Toda esta Manga de Conceptos A veces tiene que ver Con esto La fe En realidad Es en creer En eso superior Y te puedo asegurar Que ya Está más que probado Que el ser humano De fe Ha logrado cosas Imposibles De creer Totalmente Entonces A veces El conectarse Con ese ser superior Que cada uno es En definitiva Yo creo Si hay una religión A la cual yo respeto muchísimo Es la hinduista ¿No? En donde El ser Es el empoderamiento Del ser ¿No? Y de tratar de ser Y superarse cada vez más Y de cuidarse a sí mismo Porque de esa manera Podés cuidar a otros Entonces Que básicamente Todas las religiones Pasan por lo mismo Yo creo que las religiones Tienen que ver Con organizarse Como seres existenciales Y tratar de sacar El mejor provecho De las capacidades Que tiene el ser humano ¿Sí? Que son muy muchas Yo quiero Yo quiero Yo quiero que aquel Que está escuchando Aquel tanguero Que está escuchando Se dé cuenta Lo que es esta pareja De baile De tango O sea La profundidad Que tiene cada ser humano Que baile al tango Porque a veces Se creen Que la gente Que baile al tango Baile al tango Y nada más ¿Me entendés? Que lo único que sabe Es de tango Y acá ustedes Están mostrando Una profundidad La verdad Impresionante Es para hacer Otra nota Hablando de estas cosas O sea Porque a mí me encantan También Pero está bueno Es lo que uno Expline en el baile ¿No? En realidad Cuando la gente dice ¿Cómo haces Para bailar así? Yo ayer estaba Perdón ¿No? Estaba haciendo una clase ¿No? No importa Una clase Y entonces Me estaban preguntando ¿No? Sobre caminar Siempre te preguntan lo mismo Y la gente Espera Cuando pregunta Espera las respuestas Cotidianas ¿No? Es como cuando uno Pregunta algo Y quiere que le respondan Lo que uno quiere Que le respondan Y yo empecé a hablar De los sentidos ¿No? De los sentidos Del olfato De la vista Del oído Del tacto Y la gente Me miraba así Como ¿Eh? ¿Cuá? Cuando yo lo empecé Después de dar Todo La explicación Que yo Que a mí me pasa Que yo Experimento Y lo convertía En un movimiento La gente quedaba Como así Como diciendo Ahora entiendo Por qué haces esto Ahora entiendo Por qué veo esto Ahora entiendo Por qué siento esto Porque la gente Se aleja Muchas veces De los sentidos ¿Entendés? Y el cuerpo Cuando tiene que ser Un instrumento Empático De una idea A través De un arte Tiene que usar Todos los sentidos La danza Como es tan particular Porque es No es como La pintura O como Las artes Que vos Las podés Manipular Los colores Las sombras ¿No? La visión La visión Es muy fuerte El oído Es muy fuerte La voz Es casi Catársica Pero cuando vos Tenés que Usar El cuerpo Donde te falta La palabra Vos tenés que poner ahí Creo que es el arte Más complejo Porque sin la palabra Tenés que usar Tu cuerpo Como un papel Con un montón De ideas Que a la gente Le haga sentir Cosas Entonces tu cuerpo Se convierte En un pentagrama Se convierte En un cuadro Se convierte En un sonido Porque si hay alguien Que no puede escuchar Tiene que escuchar La música Tiene que ver Sentir la música A través de una imagen Yo creo que Es el arte Más complejo Cuando vos No podés Dignificar Tus sentidos Y utilizarlos Como un modo De expresión Se te complica Mucho la idea Miren Porque es un cuadro En blanco y negro Yo les voy a decir Una cosa Y les digo esto Y nos vamos A la segunda parte Porque ya me quedan Dos o tres minutos Para terminar Esta parte Y ya vamos A la segunda Escuchen Yo creo que Ustedes son Dos docentes De ALMA Me parece Este A Alejandra Yo la conozco menos Pero bueno Con la ONI Que en que otro día hablamos Me parece que son Dos docentes De ALMA Yo les hago La pregunta ahora Y me la contestan Cuando volvemos En la segunda parte El gancho Que se dice Enseñar Es más físico O es más espiritual Me lo contestan después Enseguida Listo Yo sé lo que me va a decir María Alejandra Quiero ver que me dice AONI Así que bueno Nos vemos enseguida chicos Ahí te mando AONI ¿Eh? Dale 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 Ê